El esfuerzo está en cómo contamos esta información de manera que ganen los míos y en cómo explicamos a la gente a través de nuestros artículos de opinión lo que tienen que pensar. A mí me parece que hay aquí una deriva gravísima de los medios de comunicación. Que por supuesto la opinión es libre, a mí no me molesta nada. Que digan cada uno lo que quiere y que diga todos los días lo mismo. El problema es hasta qué punto contagia la intención opinadora y adorcionadora a la información porque ya prácticamente es difícil encontrar un título de una noticia importante que no tenga una connotación de lo que hay que opinar sobre el hecho. Es decir, en el título del periódico ya te están diciendo por las palabras que usan qué importancia tiene esa noticia y cómo la tienes que interpretar antes incluso de leerla. Gracias. 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 Gracias.